Gracias Barbie, cuántas veces te recuerdo desde niño cuando te cantan Arroz con leche, me quiero casar Pero yo no me quería casar, yo quería comer el arroz con leche Porque es una delicia, es fantástico Es una preparación de origen española De allá de las épocas, vaya a saber cuándo Vino obviamente en la época de la colonia argentina Pero en España se consume desde el siglo X Cuando los árabes invadieron España Pero ya cuando esa historia absoluta de Highlander y todo eso No tanto quizás A que en la época de la colonia viene y obviamente arroz con leche País agrícola, ganadero Y que se convierte en un postre absolutamente popular Cacerito y delicioso Seguramente lo sabes hacer Pero bueno, por las dudas te refrescamos la receta Y te damos algún otro tip con la señorita Mechi Hola Doña Mechi, ¿cómo le va? Acá tenemos un litro de leche Un litro de leche entera o leche descremada Tené en cuenta que se puede hacer con leche de almendras también Y de hecho en España se hacía con leche de almendras Leche de cabra, leche de oveja, leche de lo que sea Luján Bueno, un litro de leche Nosotros en primera instancia Y esta, insisto, es una manera de hacerlo Con todo respeto y vos seguís la receta de tu abuelita Yo no te la pienso modificar Seguí con esa Entonces primero vamos a emulsionar un poco de limón Y un poco de canela en la leche Para emulsionar vos tenés que llevar el líquido a determinada temperatura Por lo menos 70, 80 grados Cuando vos tomás un mate Si vos lo tirás con el agua fría en el mate No sale tanta esencia de mate Lo mismo pasa con el té Lo mismo pasa con el café Lo mismo pasa con esto que pretendemos hacer Calentamos la leche a unos 70, 80 grados Y ahí cuando estés más o menos calentita ¿Estás más o menos calentita, doña Mechie? Sí, hola ¿Sí, seguro hola? Ahí le vamos a poner cascaditas de limón ¿Y por qué limón? Porque me piace el limón Puede ser naranja, puede ser naranja Pomelo, mandarina o nada Lo que vos quieras Y aparte de eso, en este caso Tenemos canela en rama ¿Viste que la canela por lo general es un polvito? ¿Pero de dónde sale ese polvito? De una ramita que es la corteza del canelón Que es un árbol tropical de donde sale la canela Y esa es una especie que en muchas épocas era muy cara Solamente los cajetillas consumían la canela Hoy nos damos el lujo de, pum, clavarle ahí una ramita de canela Con la practicidad que después la vamos a sacar entera Porque va a quedar dura como lo que es, una corteza Entonces, cuando esto, fíjate que está generando Como un pequeño burbujeo alrededor Vos pensá que la temperatura de la leche está haciendo presión Ponele, imaginate En esas cascaritas de limón y en la canela Y le está sacando mucho gusto de sí al limón y a la canela Y lo pasa y lo transfiere a la leche Entonces, de esa manera ahora ya tenemos la leche Perfumada con la canela y con el limón Hecho esto, ahora vamos con el arroz Y se lo vamos a poner así, en una especie de lluvia Ahora, fíjate, no sé si llegás a verlo Por ahí te pongo en un compromiso Es un grano de arroz gordito Más gordito que lo normal Más cortito que lo normal Y vos sabés que hay variedades y variedades y variedades de arroces en el mundo Y hoy en día en la Argentina Y voy poniéndolo todo, son unos 150 gramos En la Argentina se hacen muchas de esas variedades de arroces Vos cuando comprás una bolsa o una caja de arroz Casi por ahí que ni preguntás qué tipo de arroz Pero ten en cuenta que la particularidad del arroz en términos generales Es que tiene adentro una altísima concentración de almidón Un 80-85% de almidón adentro del grano de arroz Hay tipos o variedades de arroces que tienen más o menos concentración de almidón Entonces, ¿con qué hacer un buen arroz con leche? Con un arroz que tenga buena cantidad de almidón Porque vos lo que querés es que ese almidón también pase a la leche Y haga todo ahí un pastiche meloso, cremoso Casi sin la necesidad de ponerle crema Toda esa cremosidad del típico arroz con leche Está dada por el almidón que salió adentro del arroz Y pasó a la leche En este caso estamos utilizando un arroz que se produce en Entre Ríos Que es buenísimo Que es de variedad Carnaroli Tan bueno es que se exporta a Italia Que es el país del risotto Del país del Carnaroli Y bueno, están consumiendo hoy en día en Italia Arroz argentino entrerriano Y esto es una verdad que me llena de orgullo Porque en la Argentina se producen productos de primerísima calidad Pero ahora, ¿no querés buscar, no conseguís un Carnaroli? ¿Podés usar un doble Carolina 5-0? Perfecto Un Fortuna, que también se da en Santa Fe Y es fantástico el arroz Fortuna También lo podés utilizar Lo que no deberías utilizar para hacer un arroz con leche Es el que no se pasa y no se pega Justamente el parbolizado ¿Por qué? Porque al no pasar, si no pega, no larga el almidón Entonces, aunque vos lo estés revolviendo y revolviendo Esto va a quedar seco y áspero Y vos querés que se vaya formando una densidad en la leche Producto de la liberación del Juan Carlos Almidón ¿Quedó claro, Mechi? ¿Le parece bien? Si yo me llego a equivocar, que es lo que más fácil me sale Usted me dice Lo que le podemos sumar, cremosidad calar Agregándole un poco de crema Pero eso al final Claro, claro, porque este va a ser un arroz con leche cremoso Y está puesto a propósito así Porque al final, después de los 20 minutos de dale y dale, dale y dale Esto se llena del almidón del arroz y encima venimos nosotros Y le agregamos un 200 gramos de crema de leche O sea, lo querías cremoso, lo vas a tener recontra cremoso Hasta el momento que fue Fue un litro de leche Dejamos más o menos hervir e infusionamos Cascaritas de limón y una rama de canela Y después le sumamos 150 gramos de arroz Que en este caso fue el carnaroli Pero pensá en cualquier otra variedad El común y está todo bien Y revolvemos así, distraídamente Durante unos 18 o 20 minutos Vas a ver que la situación cada vez se pone más espesa ¿Por qué? Porque por un lado hay evaporación de la leche Pero la mayor cantidad de la leche va a parar Adentro del grano de arroz Y por otro lado, el arroz Larga el almidón al medio de cocción No te quiero hacer un problema, ¿eh? Pero es así, como para que se entienda Qué es lo que pasa dentro de esa cacerola Entonces vamos a revolver unos 18 o 20 minutos Vas a ver que se va a ir consumiendo la leche Y va a ir aflorando el arroz Que va a crecer por lo menos 3 veces su tamaño Ese es otro dato a tener en cuenta Por eso pusimos un litro de leche Y 150 gramos de arroz Y después va a quedar un arroz cremoso Caldoso, lechoso y delicioso Y oso y oso Al cabo de esos 20 minutos Le ponemos la crema y el azúcar Hacé de cuenta que ya pasaron los 20 minutos No, no pasaron los 20 minutos Pero hagamos de cuenta, ¿eh? Para hacer cuenta que ya pasaron los 20 minutos Entonces le agregamos crema de leche ¿Cuánto, mi vida? 200 gramos 200 gramos Esa crema de leche se va a juntar con el almidón Y va a darle una cremosidad fantástica a este postre Que estamos haciendo como para que comas durante toda la semana en familia ¿Verdad? Porque es una porción linda Y de paso te digo que lo podés guardar perfectamente 5 o 6 días en la heladera Si es que llega O sea, no se echa a perder para nada Ahí, la crema de leche Ahí se disolvió Me está preguntando acá el señor Y buena pregunta Y se lo agradezco, ¿eh? ¿Usted vio que esa crema parecía un queso crema? Muy bien Para eso es cámara El tipo es un bicho Y se da cuenta de esas cosas Porque nosotros utilizamos en pastelería Una crema de leche de alto tenor graso Entonces, en un aspecto en frío Parece que es queso crema Pero no, es crema En cuanto le agarra la temperatura ya se disuelve La crema habitual es más líquida Bueno, bienvenida sea ella Después de esos 200 gramos de crema de leche Ahí sí vamos con el azúcar, Celia Cruz ¿Cuánto de azúcar? 150 gramos 150 gramos ¿Igual que el arroz? Igual que el arroz Muy bien ¿Cómo están en el detalle? Muy bien Me parece muy bien que estén atentos y vigilantes ¿Cuánto entonces más o menos de cocción te va a demorar? 18 o 20 minutos para un arroz común Recordá los ingredientes Y si no te los acordás o no los anotaste Después te metés en el 9.com.ar Y ahí tenés toda la recetita ¿Verdad, Barbie? Claro que sí, www.9.com.ar Me parece muy bien Entonces, eso ya terminó Pasó el tiempo, pasó el tiempo Llegaron los 20 minutos Y vos ya tenés la preparación Fijate cómo queda Y es necesario y es condición Enfriarlo Entonces te recomiendo que saques Obviamente la cacerola del fuego Si querés Pones esa cacerola En otro recipiente con agua helada Y le haces un baño de María invertido Como una especie de baño de asiento En agua helada Y revolvés para bajarle la temperatura Más rápidamente Y que el grano de arroz no se pase Porque si vos no le cortás la cocción El grano de arroz sigue chupando Sigue chupando Y va a reventarse Y eso se va a quedar Como un yeso todo roto Y la idea es que no sea así Que te quede el arroz agarradito Cremoso Y esto Hay algunos que Lo consumen tibio Y hay algunos que lo consumen frío Yo te recomiendo No comerlo en caliente Porque la panza Si te pone así Te va a empezar a doler Entonces Vamos a emplatarlo O como se dice A servirlo Ya hay un par acá Que están pidiendo calada Están haciendo cola Sí, sí, sí Están haciendo cola Como no es bueno Que el hombre esté solo Como dice la Biblia Tampoco Y lo acabo de inventar Es bueno que el dulce de leche El arroz con leche Esté solo Yo le voy a poner dulce de leche También a pedido del público Entonces Una manera es Meter así Dulce de leche Por las paredes De un pequeño bowl Con una manga Apenas un poquito Pomboño Y ahí vamos Con el dulce de leche Con el arroz con leche Le hemos sacado Las cascaritas Le hemos sacado Las cascaritas de limón Y el canelón Por supuesto Y ahí tenés Una porción Como abundante ¿Tenés otros bolsitos Más pequeños? Vamos a repartir Porque hoy está La licenciada purita ¿Viste? Se va a ir Se va a ir ¿Por qué? Va a quedar anonadada Contando La verdad que es una barbaridad Si tenés canela En polvo Le ponés un poquito Si tenés pedacitos De chocolate También le ponés un poquito Si querés una porción Un poquito más Este digamos Civilizada No tan gigante Bueno Usá cuenquitos chiquitos En frío Vos perfectamente Lo podés servir Adentro de unos vasitos Y queda lindo Y esto lo podés tener Prehecho y guardado En la heladera Y queda fantástico Así que ahí tenés Dos versiones Le pongo un copetito De dulce de leche Porque la verdad Que está bueno Ponerle un poquitito De dulce de leche Sí Bravo Bueno Ahí tenés nuestra Nuestra versión Del dulce Del arroz con leche Me quiero casar Muchas gracias Mi reina Gracias Mechi ¡Gracias! ¡Gracias!